Hermano, sabes que en la rima voy a ganar, te voy a dar tu estatura, un golpe de realidad Dime que quieres hacer carnal, si ni siquiera el maldito micro pudiste sacar Claro lo pude sacar, pero con esfuerzo, lo tengo tranquilo que te mando todo en mi cuerpo Sabes que, así yo vengo rimando, a ver como te la sigues, solo preparando Yo no me las preparo hermano, no me ofendas, a ver si mi rima ya sabes tiene la conserva Eres tan malo que si me arrancan los huesos, los dioses te van a decir, pero que, buena ofrenda Claro no es una ofrenda, estas son buenas, aunque venga no lo tienes, la briga más grande Sabes que aquí te pones como pierdas, porque solamente a ti te voy, voy, no las pierdas No, no las pierdas hermano, que pasa, yo traigo rimos bien buenos en la plaza Sabes que yo vengo y lo voy a ganar al canal en el bar, pero solamente porque haces planas Hago planas contra las barras, aunque venga no lo tienes, pero no me ganas Sabes que, aquí yo vengo con el beat, aunque vengo solo yo vengo a fluir Última rota No tienes a fluir hermano, no eres constante, no tienes rimas buenas, tampoco eres elegante Tú sellas el bar, pero le das la vuelta al skate, y yo le doy la vuelta a mis contrincantes A tus contrincantes, yo a la tortilla, porque tengo todo, sabes que yo nunca las estrellas Sabes que, aquí no ganas rimas, aunque vengas no me ganas ni toda tu puta vida ¡Los!